Bien, está Bunkol delante de la pelota, un poco más a la derecha, observen ustedes, aparecerá Boni, pero no, lanza Charmatt. Y muy bien colocado de nuevo, porque el tiro era muy fuerte, ha despejado Kono, veámoslo de nuevo. La pelota prácticamente le fue a las manos, pero había que estar ahí. Lanzamiento de Kunde, con mucha potencia, se ha visto con problemas, mira Artic, que tuvo que quitarse el balón de encima como pudo. Atención al lanzamiento de espalas, muy pasado, mete la cabeza Boni, y ha pegado el balón en el larguero. Finalmente, vamos a ver la repetición porque merece la pena, era Smolari el que envió el balón al larguero. Observen ustedes el lanzamiento de espalas, Smolari el que al larguero, y finalmente se hizo con la pelota Kono, en presencia de Lato. Ahí está el cabezazo de Smolari, y finalmente el remate de Lato, de este hombre que ven ahí. Qué bonito el quiebro de Boni, atención, está en posición de disparo, prefiere enviar sobre Boni, lanza Boni, fuera. Es Smolari sobre palas, lanzamiento de palas, y magnífica la intervención de Kono. Con un lato, magnífica la jugada, remate de Boni, que ha sacado de debajo de los palos. Ha sacado de debajo de los palos, creemos que ha sido Yella, el número 4 Yella. Observen ustedes la repetición, lanzamiento de Lato, la pelota va hacia Boni, que se va a revolver, y debajo de los palos saca Yella. ¡Lanzamiento de Kunde! ¡Qué potencia de disparo, ya lo dijimos en la primera parte! Es el tercer lanzamiento desde fuera del área, con una potencia extraordinaria. Vean ustedes cómo Minarsic ha tenido que emplearse a fondo. Sigue vida, lanzamiento de Vida, y tiene que emplearse a fondo Minarsic. Era el número 8, Vida. Aunque por la potencia de disparo podía aparecer Kunde, el número 6. Vean ustedes qué bonito disparo. Atención a Vida, envía la pelota sobre Kunde, y tiene que salvar Majewski. ¡Qué oportunidad! Muchos minutos. Concretamente, 16. Atención a la gran carrera de Avega, Millia. ¡Avega, que está solo! ¡Lanzamiento de Avega! ¡Qué pena, señores! ¡Qué bonita jugada! Sin duda, la jugada más bonita de Camerún de este partido. Vean ustedes la repetición. Finalmente, Avega vuelve a recibir. Lanza, pero desviado ante la desesperación de Minarsic. Lanzamiento para Esmolares, buena situación de Esmolares. ¡Tira! Y pierde una clarísima oportunidad. Más atrás está Tocoto. Prefiere enviar sobre Millia. Atención a Millia, se queda solo. Se hace un pequeño lío. Cae delante de Minarsic. Tampoco ha podido rematar Cunde. Final del partido con el resultado que reflejan las imágenes. Polonia 0, Camerún 0.